Eh... Jocelyn y Henry Eh, Armando, no conectaron todo, pues La luz de esa falta Ah, se descontrolaron entonces Oh, ok Vaya, entonces Jocelyn y Henry Veamos Que dicen los jueces De ustedes A ver si les pareció O no les pareció A ustedes, público, ¿qué les pareció? Sí ¿Era salsa lo que bailaba la Jocelyn? Sí 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 A la par mía sí sabe bailar A la par mía también Dice la Fátima que ella, que es experta bailando Dice que sí No tengo conocimiento de baile, si era salsa Era salsa, vaya Entonces vamos a confiar en las palabras de la Fátima Que es una experta en el baile Y vamos a decir que si era salsa lo que estaban bailando Vaya, entonces Los jueces Los jueces A ver qué dicen Para usted Melisa Era salsa o no era salsa Yo no sé No sabe, vaya Entonces todos estamos iguales Confiemos en la palabra de la Fátima Bueno, sí, sí es salsa Vaya Porque lo que estoy viendo de la Ruth Es que Ruth Es que los talpones Y quiero ¿Quién me va a ir a salsa aquí? Ah, que es cierto Es una dificultad más, ¿verdad? Es cierto Y no son de mi talla Son muy chiquitos ¿De quién son? Son de las aves Pero en cascales Oh No, pero usted es ocho o no? No, de las nueve Con talpones ¿Esos son nueve? Los que yo compré son nueve Ah, ok Ok, entonces Ok Pues sí que Que volvió con tapones Y bien altos Y lo que me gustó De ellos dos Es que O sea A pesar que no ensayaron Estaban por Ajá Y que así de repente, ¿verdad? Ajá Y que de repente Y al final Literalmente me gustó Al final Estuvo de monito Ajá Ok Vaya Entonces Sí, sí me gusta A mí me gustó la verdad ¿Le gustó? Sí Vaya Entonces ¿Qué calificación Le da a usted A esta pareja? Nueve Nueve Vaya Vamos a ver Jocelyn ¿A usted qué le pareció Esta pareja? Pues bien Me gustó Cómo bailaron A pesar de que No habían ensayado Y de repente Iban coordinados Me gustó La química que tenía Siempre Con su sonrisa ¿Verdad que sí se ve Que hay algo ahí usted? Como que hay química ¿Verdad? No Química Química Y los niños no mienten Ajá Ok Entonces Para usted Lo hicieron bien Se coordinaron bien Y también Tienen química Ok ¿Cómo? ¿Le gustó Como bailaron? Sí Ok Entonces Jocelyn ¿Qué nota Le da usted A esta pareja? Un ocho Ocho Ok Vamos a ver Pop chiquito ¿Qué le pareció A usted A esta pareja? Bien Ok ¿Usted cree Que tiene una química A esta pareja? Como de algo más No sé ¿Cree usted Que hay química Sí o no? Sí Hasta el Bichito Lo notó Mire Ok Ok Entonces ¿Qué calificación Le da usted A esta pareja? Porque lo hicieron Bien Dice usted Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué calificación Le da usted A esta pareja? Está pensando Está pensando Veamos Veamos ¿Qué calificación Le da A la pareja? Veamos ¿Qué calificación Le da A esta pareja? Un diez Un diez Ok Vamos a ver ¿Qué le pareció Esta pareja? ¿Qué hicieron bien? ¿Y qué hicieron mal? A mí me pareció Auténtica Una salsa Auténtica Me hizo sentir Como que estaba En una plaza De Sevilla En España Aparte de que me gusta La canción Que le hicieron Perfecto Quizás la única pareja Que está Al nivel de Francesco ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? No, pero Me hizo sentir Porque No estaba Ni programado Ni sabíamos Que ibas a venir Estaban enfermas Ajá Así es Y aún así Supuestamente No No iba a pasar Pero sorprendentemente Para mí ¿Qué nota? Un diez Ok Vaya Ya Ya están todos los jueces Sí Sí Vaya Entonces Los resultados Los tiene aquí La contadora Contadora Joana ¿Puede caminar Y pasar allá Al frente Por favor? Sí Se pueden Pasar por allá Vaya Y mejor Porque se llama Sudar la calentura Con eso Va a estar bien Ya va a ver Vaya Entonces Veamos Va que sí va Va que sí Parece mujer ¿Verdad? Es que a cualquiera Puede engañar a esta mujer Cualquier engaña Le aseguro Pero Es y calma Agárrenla Por favor Agárrenla Ya hija Ya Calmada Sí Ya cálmese Vaya Entonces Vamos a empezar Por lo que No muchos querían La descalificación De las primeras La descalificación Ahora No de seis parejas Seguimos de poner las parejas Ahí que vayan sentándose Permita Permita La descalificación No de seis parejas Ahora De siete Siete Tenemos menos posibilidades Tenemos más posibilidades Vaya Entonces Ahora Se quedan siete parejas Y avanzan Seis parejas A la siguiente Ronda Ok Entonces Vamos a pedir Que pasen Las trece parejas En una Media U Desde acá Donde estoy yo Hasta allá Donde están los fuerzas ¿Verdad que creo que pasé Vio? ¿Hola? ¿Verdad que creo que pasé Yo creo que ustedes Tienen muchas posibilidades De pasar Vaya Entonces Trece parejas Como sea Niña Debe estarse la cuenteando Ya Ya Vaya Debe estar dando Hey Alejandra Debe estar dando Recaditos De la Por eso Debe estar dando Le recado De parte de la Bessy Alejandra Déjela Ya saben Agarrándome la cintura O sea que Según ella Según ella Es cierto Todo Como ya tenés A tu mona Allá Media dormida Pero ya tenés Vaya Entonces Vuela mona Vuela mona Vuela Vaya Entonces Por favor Contadora Johanna Salgamos ya De la duda Son trece parejas Y vamos a empezar A sentar De la última Hasta la número siete ¿Quién fue ¿Quién fue la pareja Peor descalificada De la velada? ¿Quién fue la pareja peor descalificada de la velada? Puntaje y después los nombres por favor Así despacio con Con suspenso Con veintiún puntos La vista Lo digo La primera pareja Eliminada Es Fátima y Chuga Fátima y Chuga Vaya miren Ustedes no se preocupen Que si fuéramos De atrás para adelante Ustedes hubieran ganado Ustedes fueran Los primer lugar Así que no No se sientan mal Fátima Superalo ya Vaya Mexicana No aguantaba Estar parada ya Hija Entonces pues Y aquí no cabe Pues Vaya Ajá Siguiente pareja Descalificada Por favor Con veinticuatro puntos La pareja Descalificada Es Los Cuchi Cuchi Los Cuchi Cuchi Opa Salud Opa Y sure 服 La Marcial Mi Si A La 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 Vaya, la tercera La verdad que mire O sea, la Alejandra Baila más o menos Pero increíble que Imagínense que hay peores parejas Aquí, por ejemplo, la Francesca Con Armando Que Pues sí Imagínense, está, por ejemplo Quiero ver la La Corina con el Chele Que la Corina nunca había bailado El Gordito con la Gladys Que el Gordito nunca había bailado Y vos que sos bailarina Y este que tiene como 5 años En el 4K bailando Y son los Ese fue fraude Es que este deporte Lo ponen en una esquina No a bailar Que barbaridad Pero bien Tercera pareja descalificada Por favor